saludos mi gente bienvenido hablando de estamos de regreso y hoy tenemos un invitado especial que saben que antes de yo gaste el dinero y vaina yo le pregunto a ellos antes de porque ellos son los que me asesoran en la bolsa de valor en todo en forex y toda la vaina bienvenido los muchachos aquí tenemos a nardo randol y a talento como ustedes están muchachos estamos bien 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 activo siempre siempre gracias gracias por estar aquí y darme la verdadera luz porque yo siempre eso de forex y la bolsa de valor y la criptomoneda yo no creo en nada de eso pero aquí no tengo ustedes el mercado negro el futuro primero que todo cómo cómo funciona forex bueno yo te diría a ti que de la manera más fácil para yo explicarte el mercado de forex es simple y sencillamente que el intercambio de divisa o moneda a nivel mundial es el mercado más grande tú sabes que cada país tiene su moneda nacional en eeuu el dólar en otro lado el yen en otro lado el euro en europa entonces forex es la manera donde los bancos el mundo las instituciones sabes intercambian sus divisas me entiende esa es la manera más fácil eso eso es como una sola moneda para el mundo completo básicamente bueno tú sabes que el dólar es la moneda de reserva mundial y eso es la moneda tan pecto de dólar ajá sabes toda el dólar es una de las monedas con más fuerza ahora mismo en el mercado el dólar y el dólar bajó mucho y ha bajado mucho ha bajado mucho entonces en ese tiempo yo que tú dijiste que ha bajado mucho lo tuyo lo hace que va a bajar y tú lo pones en venta y tú puedes ganar plata si baja tú puedes ganar plata déjame explicarte lo mejor forex es el intercambio de monedas significa que tú pones dos monedas de diferentes países todo currencies un ejemplo el dólar que es conocido y el euro tú lo pone cada uno contra 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 uno tú dices si va a bajar o va a subir ok basado en el movimiento del mercado las noticias lo que está pasando en el mundo y eso así sencillamente se puede describir tú sabes que yo pensaba que antes forex era como el stock market porque yo veo que siempre gráfico y cuando veo un gráfico es el stock market cuál es la diferencia entre forex y el stock market ok la diferencia entre forex y el stock market que el stock market nada más tú compra con el pensamiento de que va a subir me entiendes sobre tú comprar un ejemplo criptomonedas tú piensas el bitcoin tú dices la única forma de ganancia tuya cuando suba en forex tú puedes ir con o en contra del de eso eso es eso es como cuando uno hace un short a un stock ajá un shortage ajá un stock ajá no pero para mí todos son mercados forex es un mercado el index son otros mercados cripto otro mercado sabes tú usa el técnico análisis para todos los mercados sea forex sea cripto sea este el us 30 el nasdaq 100 el s&p 1 500 todo tú lo puedes tradiar con con simple sencillamente saber el técnico análisis que es lo que es como leer la la vela como supone yo que no se brega con eso como yo sé y leo la análisis que tan difícil es eso para comenzar yo recomiendo que la noticia la noticia lo que está pasando en el mundo eso impacta mucho en los resultados un ejemplo cuando comenzó la guerra de rusia eh todo a toda la moneda europea bajaron tienes que tienes que leer el mercado y también leer los gráficos darle seguimiento a los gráficos porque el forex es específicamente con la moneda básicamente no tiene no como el stock market que es como una compañía lo que pasa que el stock market es otra cosa el stock market por ejemplo el s&p 500 son las 500 compañías más importantes y grandes de eeuu eso es como como un paquete entonces ellos te dicen bueno este índice está basado en el preformen que estas 500 compañías hacen me entiende y así es que está basado eso forex es un mercado donde tú intercambias divisas me entiende ya eso y y dónde se hace más más dinero porque necesito más que tú tienes más compañía que tú puedes invertir más y el problema de eso es que es una psicología porque uno el problema de eso es que tú quieres hacer la mayor la mayoría de dinero en el menor tiempo posible o sea si tú quieres hacer dinero rápido con buenos resultados yo recomiendo forex porque los stock market para largo plazo si tú quieres algo de corto plazo yo te recomiendo que tú te vayas vayas investigando más sobre forex es que lo que pasa que en el mercado que tú estás pensando como lo estado tú sabes un ejemplo ahí está netflix tu mamá invierte netflix y solamente es cuando sube si netflix baja tú no ganas en en la en la moneda tú la puedes poner como que va para abajo y puede ganar mucha plata también lo entiendes sí pero tú sabes lo que no me gusta de eso de la criptomoneda y forex que cualquier individuo es que tú estás confundiendo la criptomoneda la criptomoneda con forex no es ya eso es lo básico que forex con el dinero con la moneda tú puedes cualquier mercado tú puedes ir buy and sell tú no tienes que intercambiar sólo forex tú yo puedo yo puedo decir que mañana bitcoin va a bajar y hacer un trade en bitcoin en la plataforma pero tú sabes tú sabes un supone que ayer que voy si forex lo pueden controlar gente individua como la stock market por ejemplo que pasó con esto que todo el mundo sabe que uno dijo de que ok todo el mundo vamos a comprar que está vamos a comprar entonces lo que estaban altos vienen y sacan y el que está y el que compró tarde pierde forma igual así no déjame explicarte lo que pasó con gamestop es una situación diferente lo que pasó con gamestop es que estas grandes instituciones que son los que menean el mercado prácticamente estaban diciendo que gamestop ya no valía nada entonces tú tienes a estos hedge funds bien billonarios que menean billones de dólares y ellos te dicen bueno yo voy a empezar a short gamestop y ellos empezaron a short entonces cuando la gente el average people lo que a nosotros nos llama el ritter investor because nosotros somos pescaditos en esta en este mal cuando ellos se dan cuenta que habían hedge funds que estaban shorting gamestop so much lo que hicieron es que ellos dijeron no nosotros lo vamos a comprar entonces qué es lo que pasa que al el retail investor empezar a comprar en masa hicieron al hedge fund perder porque porque él estaba diciendo que el stock iba para abajo y fue lo contrario a la gente empezar a comprar y empezar a comprar y empezar a comprar el stock empezó a ir para arriba a ir para arriba a ir para arriba y ellos fueron los que salieron en pérdida y esa es la la el potencial que tiene twitter que tiene discord que tiene telegram que tiene básicamente las redes sociales y la forma en que nosotros nos comunicamos me entiende como nosotros estamos aquí en el podcast me entiende esto lo pueden ver millones de personas suscríbanse esa esa es la forma que en verdad el retail investor está ganando en en algunas partes pero la casa siempre gana esta la casa nunca pierde porque ahí mismo dándole a lo de gangsta yo me di cuenta que el gangsta fue comenzó a bajar fue cuando robin hood dijo nada espérate exacto entonces eso como que da miedo que una compañía tenga un control así esa cabrón entonces es lo que yo digo cuando yo veo eso yo digo espérate mi dinero yo tengo que suponer el otro día ya cuando estábamos produciendo el podcast y dice déjame ver en mi 401k y yo entro yo veo que estoy una cierta de dinero negativo pila de dinero y digo mierda no lo di mente porque yo tengo afiler y que son lo que se encarga de mi 401k pero yo digo y si soy yo que control como va mejor si tenerlo con una compañía grande o uno mismo siendo el el investe es que lo que pasa ya porque tú estás emitiendo una compañía un nombre de compañía lo que nosotros hacemos ejemplo si tú estás ganando un ejemplo 200 300 tú puedes subirle el esto lo un chismapá encima que tú puedas perder 100 tú entiendes eso lo que pasa es lo que nosotros estamos aprendiendo porque no somos profesionales tú sabes nos está gustando esto y veamos que hay menos menos pérdidas lo entiendes si tú compras un ejemplo tesla tú estás comprando y tú no puedes ponerle esto lo si tú estás ganando lo entiende si tú te compras tesla un ejemplo 100 y tú te estás ganando 500 tú voy a ponerlo subirle el esto lo que te gane 300 si baja mucho y te saca automáticamente te saca de la inversión que tú estás y otra cosa va que bacana de forex es que tú no invierte tu dinero tú puedes pagar a funding companies para que ellos te paguen sabes tú tienes que pasar dos fases tres fases de ello es llegar a cierta cantidad de dinero en 30 días y tienes que hacerlo dos veces después que tú lo hagas dos veces tú tienes el primer pago después lo haces dos veces después la tercera vez haces cierta cantidad de ingresos y después de ahí a los 14 días te dan tu primer pago y los pagos se rompen 20 por ciento para la compañía y 80 por ciento para ti dependiendo la compañía dependiendo la si hay días que tienen o promociones un montón de dinero si tú haces si tú haces 10 mil dólares por ejemplo son 8 mil para ti 2 mil para la compañía más los taxes que te los reducen es un montón de que tú puedes que te dan las opciones de hacerlo al final de año o hacerlo cada vez que te hagan tu depósito cada vez que te hagan pero como repito lo bueno de forex es que tú no inviertes tu dinero tú paga para para que es muy lindo y todo y que es lo negativo entonces que tiene que para mí para mí lo negativo es lo negativo es que como tú ganas tú pierdes también no para todo el mundo tú entiendes eso es lo negativo porque también un ejemplo en todos se pierde para mí en todos se pierde lo que pasa es que nosotros tratamos de hacer más efectivo que lo que perdemos si tú entiendes si tú te entras tres veces comprando algo trata de pelear una y ganar dos yo lo que opino es que cada inversionista tiene que tener dos 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 cuentas tú tienes tu cuenta que es de inversión un poco más a largo plazo que puede ser bueno si a ti te gustan los stocks y tú crees en una compañía tú invierte o si te gusta cripto invierte esas son cosas un poco más a largo plazo y tienes que tener tu cuenta de trading hay gente que vive solamente del trading me entiende y como él dijo hoy en día forex tienen las cuentas fundeadas donde cual donde tú puedes este trabajar con desde 50 a 10 mil hasta 300 mil hasta más de eso con ese capital que eso es eso antes nunca se había visto me entiende o sea yo pagar 500 dólares y coger una cuenta de 100 mil y si yo paso los dos challenge ya yo puedo trabajar con 100 mil dólares con 100 mil dólares me entiende pero pero el dinero de otra gente pero el dinero del broker el dinero del broker pero tú tienes un límite en cada en cada cosa por ejemplo si tú coges una cuenta de 50 mil dólares tú no puedes perder 5 mil dólares en un en un día no tres mil dólares entonces para algo plazo tú no puedes perder la cuenta de 5 mil dólares si tú pones 5 mil dólares tú ya te quitan la cuenta todo esto se trata de educación me entiende a veces la gente no escucha hablar de números que yo hice esto yo hice 10 mil y esto no viene nada más de que él hizo 10 mil porque fulanito le dijo que hoy hiciera esto eso esto se trata de que en verdad si tú quieres hacer esto tú tienes que educarte dedicarle tú fuiste cuántos años tú fuiste a la escuela tú fuiste 10 12 años a la escuela me entiende cómo tú vas a pretender que yo te pongo un gráfico alante y que tú sepa lo que va a hacer eso lo que voy yo 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 veo que ustedes hacen los gráficos cómo se hace un gráfico y qué te está diciendo la otra y cuando parte el soporte también porque tú tienes un ejemplo todos los gráficos se se manejan igualito tú entiendes si topó un lugar tú sabes que vuelve a bajar para el otro lugar entonces tú pones un soporte que si parte ese soporte tiene que ir el otro soporte que partió que es un soporte el soporte para mí es una línea que tú que uno pone que cuando la vela parte ese soporte es una línea más o menos que te dice la alta y la baja es una línea que te dice cuando la la el el stock va a comenzar a moverse o el intercambio va a comenzar tú dices ok la resistencia está aquí si llega este punto puede hacer que suba puede hacer que baja basado en la la consistencia de la que de lo gráfico que ha sido lo lo más que te han perdido uff depende lo depende porque nosotros estamos haciendo mucho demo tú entiendes basado en el demo un ejemplo uno puede perder cinco mil en un día si hasta cien mil si si tú no pones basado tiene que tiene que ser también basado en la que tú tienes que tú tienes que tú tienes que rejuzgar tú tienes que rejuzgar basado en la cuenta que tú tienes el problema de talento que tiene es que él le mete un lotaje muy alto que no aguanta pero la los gráficos que se dan lo único que los soportes que no tienen cuánto es lo más no me hablen de cuenta fondía cuánto es lo más efectivo que tú has perdido de tu dinero de mi dinero bueno yo cuando comencé que fui introducido a forex por talento yo comenzando perdí dos mil quinientos dólares sólo sólo en tratando tratando de pasar la clase comencé con una de cien mil como es una de cincuenta mil doscientos mil y sólo tratando de pasar sólo para tratar de pasar la clase invirtiendo en el mercado esto no fue recién esto fue hace un par de años atrás pero yo llegué a perder diez mil dólares completico invirtiéndose o en la criptomoneda era era forex no tú sabes que yo estaba bueno diga hay que decir la buena y la mala de forex uno pierde dinero también tanto como uno gana no tenemos que decir cuánta cuánto hemos perdido bueno yo he perdido en forex específicamente pero en el stock market yo he perdido más de seis mil yo te voy a decir la verdad pero no voy a decir cantidad yo ha perdido pero también le ha ganado tú entiendes yo gano una moña heavy también tú entiendes pero yo trato de ganar más de lo que pierde de lo que pierde exacto y eso es lo que hace un trader rentable porque es que la gente piensa que porque entra al mercado nunca va a perder y eso es mentira tú va a perder ningún trader y más tú pierdes cuando tú le coges el gusto cuando tú le coges el gusto eso es la psicología que hay para los principiantes que a mí me pasó es que tú quieres pasar la clase en un día tú tienes 30 días si tú si tú quieres ganarte cinco mil dólares en 30 días son 150 dólares el día que tú tienes que ganar no es mucho entonces yo le metí uno 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 lo taje alto que me sacaba y por eso que me hago la clase yo compré una clase un día a las ocho de la noche un martes y el miércoles a las once de la mañana yo la quemé porque le metiste mucho porque le metí mucho estaba desesperado y también y también yo todo lo que quieren entrar este juego yo le digo para ustedes comenzar esto siempre tiene que poner el esto porque la gente se entra y no lo pone cuando baja tú sabes que baja el control yo comenzar cuánto tengo que tener no sólo yo te recomiendo que te informe que con las clases con las cursos para vida de youtube que te eduque yo no creo que es más seguro que cualquier criptomonedas para mí para mí sí no no es que son para mí son cosas diferentes porque tú sabes que la criptomoneda pero al final el día son es un mercado lo que me refiero lo que me refiero es la criptomoneda tú no tienes pero a que tú le llamas seguridad no 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 tú te confundí vamos a hablar de este tema con ahí es que voy lo que pasa es que hay muchas personas en la criptomoneda tú te puedes crear una criptomoneda y ponerle mercado y todo el mundo la puede comprar cuando tiene un volumen alto tú te vas y con todo hay el punto que no 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 pero yo no invierto en criptomoneda porque esa fue la pregunta de él no yo lo que voy a decir la pregunta de esta manera alguien puede sacar dinero y desaparecer supone que tú tienes tu dinero en forma y que se va a ir como se hace no 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 que alguien se va a llevar el dinero y que tú caminando todo el mundo puede desaparecer mira lo que pasa de la de las cosas de esto es que tú siempre estás confiando en alguien tú siempre estás confiando en alguien tu dinero tu dinero oye cortamos esto no es así no no bueno pues vamos a tener que poner el botoncito no no yo lo voy a decir se puede perder, no digas que no. Si el broker se va a donde tú tienes dinero. Pero es que yo nunca he dicho que no. Es que tú me estás hablando a mí de una moneda. ¿Me entiendes? Yo no voy a invertir en una moneda que yo vaya a perder. Me la pregunta que él dijo. En Ford se puede perder como a donde tú inviertas los cuartos. Sí, depende de la compañía que tú estás. Pero él dijo que si en Ford el dinero no está seguro. No. El dinero no está seguro en ningún lado. Pero tú firmas un contrato para la compañía. Y si el broker se desaparece y no te llega a contar. Eso es lo que yo he dicho. Pero tú después tienes que ir a demandar si se desaparece. Oye, los bancos se han ido a quiebra. Pero es como todas las aplicaciones, como todas las cosas que pasan. Si ellos quieren verla a fin del día, tú tienes que informar. Tú tienes que informar, buscarte un broker que te menea el efectivo tuyo más de 50 años, de 30 años. Porque si tú te metes en uno que tiene un año, tú sabes que se te va a ir con todos los cuartos. Entonces, hay que tener un middleman. Obligado. Sí. No es algo que tú puedas hacer como el stomach. Porque Forex se le llama el mercado de la divisa y de las monedas. Pero tú necesitas un broker para que ese broker ponga las órdenes y los trades que tú haces. Entonces, un broker se puede ir igual que alguien que inventa un criptomoedad. Totalmente. Totalmente. Hay broker a nivel mundial. No, no es un bobo. Hay broker a nivel mundial. Hay broker que están regulados en Estados Unidos y hay broker que no están regulados en Estados Unidos. ¿Me entiendes? Hay de todo. Por eso cuando la gente dice, oh, que si invertir no hay riesgo. Todo tiene un riesgo. Todo tiene un riesgo. Todo tiene un riesgo. Todo el mundo lo hace. No es fácil. Pero la compañía que uno usa, ellos te seleccionan un broker. No significa que es 100% seguro, pero ellos te dan la opción de tú tener el broker o tú seleccionar a alguien de confianza que tú tienes. Esos son las compañías fundeadas. Que te funden dinero. Son mejor que tú utilices los cuartos tuyos. Pues a mí me gusta, yo personal, yo personal, me gusta más la compañía fundeadas. Porque si ellos se van a quiebra, tú sabes que tú les ha sacado y ellos son sus propios efectivos. ¿Cómo así fundeadas? Como que te prestan el efectivo. Es como un préstamo que ellos te dan para que tú seas el mercado. A mí no me gusta poner dinero. Mira lo que pasa con estas cuentas fundeadas. Por ejemplo, esto no es habladuría. Está comprobado. Las estadísticas lo dicen. La gente que compra cuentas fundeadas, el 95%, más del 95% las pierde. Las pierden. Porque la mayoría de las personas que compran una cuenta fundeadas no tienen ni la más mínima idea de lo que es trading. Y ellos dicen, coño, si yo puedo tener tanto. Y no el dinero de ellos. Exacto. Y comienzan a hacer lo que es. Exacto. Por eso yo digo que es mejor empezar con tu capital. Vamos a poner, tú tienes mil pesos, tú tienes 500 dólares, lo que tú quieras tener. Y tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a trabajar esto. Tú primero te tienes que enfocar en de verdad que tú hagas buenos trades. El dinero va a llegar. Pero si tú no sabes hacer buenos trades, el dinero nunca va a llegar. Eso no importa si tú tienes 100 pesos, mil o 100 mil. Si tú no sabes hacer trades, lamentablemente, no vas a hacer dinero. No. Punto. Otra manera más fácil si tú no quieres coger todo el de cabeza es que hay compañías que te pasan la clase y tú puedes pagarle a gente que te manden señales para que tú te entren en estas entradas. Eso no va a estar porque un día a la hora de la verdad eso va a subir. Eso no le quita la diversión porque yo te mando las señales de ahí para allá es tu opción de entrar o no entrar. Lo gráfico que ustedes hacen. Para mí es independiente. Para nosotros hay muchas personas que lo venden. ¿Cuál es lo que pasa con las señales? Tú no sabes nada de Forex, ¿verdad? Tú no sabes nada de inversión. Si yo te mando a ti compra aquí, vende aquí y salte aquí, tú vas a entender. No. Tú puedes decir que pongas los números en el celular o en la aplicación pero tú no vas a entender ni un comino ni un pepino de lo que yo te estoy hablando en verdad. Pero recuérdate también que no todas las personas que tienen el tiempo están sentados para hacer los gráficos sentarse para que le llegue la capacidad de que ok, esta es la entrada mía a que yo voy a entrar y está encima del teléfono 24-7. Las personas que se quieran dedicar a esto para mí tienen que sacar el tiempo. No, no. Se le quita la diversión. La diversión de Forex es que tú haces tu gráfico sabes dónde entras y saber dónde saliste. ¿Cuánto te duran para hacer un gráfico? Depende de la manera porque yo leo la noticia. Yo veo lo que está pasando en el mundo. Lo que pasa es que mira los tres ejemplos sabemos un poco de mercado cómo se me necesita pero yo te puedo enseñar a ti y tú vas a aprender tu forma. Cada quien tiene una forma de trabajar. Ejemplo él es ver mucho la noticia eso es lo mejor. Yo no, yo lo hago yo hago mi gráfico va a ser como yo lo veo. Yo leo los gráficos y ve la noticia. ¿Tú entiendes? Yo digo ok, topo aquí, partió aquí y me gusta ahí. Pero a veces a mí me jode mucho porque cuando hago una noticia yo me voy en contra de la noticia y por eso es que se menea distinto. Rependiéndote la pregunta de 5 a 10 minutos paso un gráfico. ¿De 5 a 10 minutos? Sí, yo también. Dependiendo porque tú no tienes sus dudas. Bueno, yo creo que... Pero un ejemplo también otra pregunta de la pregunta que tú dijiste antes como dijo Analo él te puede mandar una señal él te puede mandar una señal pero si tú no le pones el store lock y a él lo saca tú sabes que tú vas a perder todos los cuartos porque tú no lo pones. La gente que no no se educan un poco del sistema como se trabaja nunca le pones el store lock que un ejemplo ok este yo me entro aquí y ahí me tiene que sacar tú no lo pones él se va a salir y va a perder un ejemplo 100 pero tú vas a perder todos los cuartos que tú tienes. Por eso yo le digo a todo el mundo edúquese un poco antes de ustedes hacer algo porque si tú te entras tú vas a perder todo porque tú no sabes él te puede decir éntrate ahí él se sale a tiempo pero tú lo vas a perder todo tú no le pusiste el store lock o cuando él se entre y está ganando plata él le sube el store lock tú no vas a ver cómo subirlo tampoco para no perder el store lock se le pide una cantidad de margen que tú seleccionas que si pasa de esa línea te saca de la entrada que tú hiciste. Automáticamente me explico si tú entras a 150 y tú dices ok si vas a 148 y medio ¿qué te saca? me saca solo y tú pierdes cierta cantidad de dinero no pierdes mucho. En pocas palabras te está diciendo que cada vez que tú entras al mercado tú estás dispuesto a perder tal cantidad de dinero tú no puedes entrar al mercado simple y sencillamente porque tú piensas que vas a subir o vas a bajar pum metes tu cuenta obligado obligado tienes que poner un trader educado y que sabe lo que está haciendo sabe que no puede entrar al mercado sin un stop lock porque cuando el mercado se vaya en tu contra te puede comer la cosa. Mira todo el que comience en esto tienes que tener la mente de perder un porciento o dos porciento depende como tuyo ya un dos porciento para mucha gente es mucho pero un porciento lo máximo que tú puedes perder en un día depende de la cantidad pues cinco pesos depende de la cantidad de la moneda que tú te vas a entrar imagínate imagínate tú con un headlock con cien pesos que tú pides a los ochenta y es más difícil tú ganarlo para encima tú entiendes oye yo creo que en verdad fuera de todo lo que estamos hablando aquí el secreto del trader es la educación si sabes probablemente hay gente que va a ver el podcast y dice bueno yo no sé lo que es el stop lock yo no sé lo que es esto es la realidad primero tienes que educarte primero tienes que saber qué quieres hacer qué vas a hacer y entonces después coger una estrategia y empezar yo te digo la verdad tú me conoces a mí y todo el mundo me conoce a mí a mí siempre me ha gustado el mercado de la criptomoneda antes antes de yo conocerle esto yo me gustó esto y yo aprendí a los brutos yo no veía nada no había nada cuando yo le expliqué a ellos yo decía oye no no cómo se aprende a los brutos oye 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 déjame hablar déjame hablar déjame hablar yo le decía bueno yo no sabía nada yo le decía esta línea toca ahí yo no sabía nada ni lo que da un soporte ni nada de eso yo le decía esta línea esta línea es tan tal que este talento para explicarme para decir una línea horizontal una línea horizontal él me dijo un policía acotado no me supo no me supo no me supo el siguiente por eso no pero después 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 para entender el gráfico explicado por talento tienes que conocer a talento pero aparte de eso después que me explicó yo yo aprendí y había habido todos los días yo te voy a decir la verdad escúchame, escúchame yo te voy a decir la verdad vamos a comenzar no, pero volviendo al tema volviendo al tema de 20 amigos míos que me dijeron ¿cómo se explica esto? porque yo soy un brodo público estos fueron los únicos dos que se quedaron esto no es para todo el mundo esto es para el que le guste para que tenga valor de perder dinero no, no valor porque es como la persona que lo coja bien porque yo le dije a ellos oye aquí se pierde y se gana pero tratar de ganar más de lo que tú pierdas porque hay gente que han perdido casa, la familia y todo pero también hay personas que viven una vida como de vacaciones ¿tú entiendes? no, pero ya gracias a los muchachos no hay que que entiendo todavía de que el full pero tengo más o menos la cosa de cómo es yo pensaba que el Fortnite ¿qué tú quieres preguntar? ¿qué tú quieres preguntar? no, no, no no, ya 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 ya hacemos la parte 2 hoy mismo hay que enseñarte cómo hacer los gráficos cómo se trabaja enseñarle la plataforma cruzada ya entendí pues ya empecé que el Fortnite era como otra criptomoneda que otra criptomoneda por diferentes maneras o sea que cada criptomoneda tiene su forma de ser y eso yo no sabía que era con moneda diferente pero ¿qué es lo que la gente le tiene miedo a las criptomonedas? si las criptomonedas es lo mejor que ha pasado no, pero yo creo que a la gente le tiene miedo a la regulación de las criptomonedas y la duda también de quién es el dueño de por ejemplo para Bitcoin nadie sabe quién es el dueño de Bitcoin Bitcoin está rodando en el mercado yo he visto muchas criptomonedas como este tigre de Elon Musk que dijo con Chiba Inu compren, compren Chiba Inu y después boom, saca a él y todo el mundo se queda pero bueno eso será para otro podcast gracias a los muchachos por venir gracias 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 a mi gente como siempre suscríbanse al canal denle like share comparten el video para que en verdad YouTube nos ayude y nos ayude a crecer gracias gracias a los muchachos gracias compren Bitcoin compren criptomonedas no Bitcoin criptomonedas todas las criptomonedas hasta la próxima mi gente Dios me lo bendiga